Buenos días y bienvenidas mi gente al día número 8 vamos a trabajar glúteos el día de hoy más glúteos y más glúteos el día de hoy vamos a estar en el suelo todo el tiempo vamos a estar acostados y acostadas viendo para arriba y mi gente yo los voy a ir guiando con mi voz ojalá puedan ver todos los ejercicios primera ronda para posterior eso nada más que los pueda guiar y las pueda guiar yo con mi voz ok así que es súper importante la explicación de los ejercicios que les voy a dar son siete ejercicios los que vamos a realizar y todos los ejercicios son de bajo impacto y son de extensión de cadera ok vamos a ir variando intensidades frecuencias que vamos a hacer durante cada ronda pero mi gente es un trabajo muy 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 intenso de glúteos ok a nivel específico entonces mi gente aguanten lo que puedan durante toda la rutina ok vayan conmigo aguanten fuerte aprieten esos glúteos y vayan escuchándome muy bien en todo lo que yo les voy diciendo en todas las pautas en cuando vamos a ir más intenso en cuando vamos a apretar mucho más los glúteos pero vamos a ir mucho más lento en cuando no vamos a hacer tanta contracción muscular pero si vamos a hacer mucho más intensidad ok yo el día de hoy las voy a ir guiando con mi voz ok con mi voz entonces la idea es que ustedes vean los ejercicios la primera vez y después yo la voy guiando con mi voz ok empezamos ok vamos a empezar la primera ronda porque como son bastantes ronda la primera ronda la vamos a hacer solo para activar un poquito ver los ejercicios vamos a ir lento sin prisa son ocho rondas ok entonces vamos a manejar los mismos patrones 20 segundos activos 10 segundos de descanso las primeras dos rondas una intensidad muy muy baja al 25% después del 50 después del 75 y después del 11% ok pónganme ahí en los comentarios cómo están cómo amanecieron de ayer mi gente vamos a tope el día de hoy let's go ok ya les dije vamos a empezar de una vez así que posicionarse en el suelo conmigo venga agarren aire mi gente porque esta rutina que vamos a hacer el día de hoy hasta yo tengo miedo yo no sé si si vayamos a a rendir todo el ejercicio pero pues bueno vamos a ir juntos ok son siete ejercicios ok primer ejercicio les voy a explicar vamos a ponernos acá en la cámara que quede todo súper ok primer ejercicio va a ser recuerden todos los ejercicios van a ser extensiones de cadera ok en todos los ejercicios quiero que ustedes apoyen su bella cabecita su bella cabellera en el suelo ok si quieren buscar un almohadoncito algún pañito algo algo así que no les vaya a molestar tampoco un almohadón que les deje el cuello así pero algo que si se sientan cómodos ok por ejemplo yo tengo moño el moño lo corremos tienen que estar muy cómodos en esta posición ahora el primer ejercicio es un es un hit active ok vamos a mantener la cadera abierta vamos a subir la cadera y la vamos a bajar la vamos a recostar en el suelo y después vamos a subir otra vez y la vamos a bajar ok nada más esto ok subir y bajar la cadera y ahí primer ejercicio segundo ejercicio vamos a usar nuestra pierna derecha ok esta rodilla izquierda hacia el frente y vamos a levantar y nos vamos a quedar ahí nada más sencillo nos vamos a quedar ahí sosteniendo primera ronda vamos a sostener un poquito y ahí vamos aumentando verdad el que tanto subimos y que tanto contraemos segundo en el tercer ejercicio va a ser la otra pierna ok va a ser la otra pierna el talón está cerca de nuestra cadera ok el talón está cerca de nuestra cadera para que pongan ojo después vamos a levantar ok vamos a levantar cadera y vamos a abrir y cerrar las piernas ok abrir y cerrar las piernas ahí nada más ok todos son glúteos y bajo impacto ahí ahí con las piernas ese es el cuarto ejercicio quinto ejercicio va a ser pierna derecha pero vamos a subir y vamos a bajar levanto la pierna subo ok levanto la pierna y subo sexto ejercicio lo mismo sólo que con la otra pierna bajo subo bajo subo despego la pierna del suelo y go ok posterior a eso mi gente vamos a hacer las piernas hacia hacia el frente ok las vamos a alejar las van a alejar y ahí con las piernas bien alejaditas van a levantar la cadera todo el impacto se va a ir un poquito más a nuestro al glúteo bajo y a nuestros isquiotibiales ok listos y listas deben luz verde que todo mundo está a tope de que estén activos todos los ejercicios ya explicados arrancamos mi gente son siete ejercicios 8 rondas 20 segundos activos 10 segundos de descanso ok me dan luz verde pongan aquí en los comentarios ya estoy listo coach ya estoy lista vamos a tope ya vieron los ejercicios yo de igual manera la primera ronda las voy a ir guiando bastante para que ustedes no se me pierdan y listo ok ok empezamos mi gente venga vamos a subir a la musiquita 20 segundos activos 10 segundos de descanso empezamos subiendo bajando la cadera bastante lento ok subo esa cadera ok bajo al recuesto al suelo al recuesto al suelo subo bien apretó y bajo estamos activando probando cómo está todo el movimiento lubricando todas nuestras articulaciones que van a estar involucradas pausa es que sencillo vamos a usar la pierna derecha pegada al suelo rodilla la levantamos la acercamos a nuestro abdomen y empujamos ok no me levanten mucho mucho esa cadera lo único que quiero es activar ok lo único que es que quiero de que dejen ahí su cadera arriba balancenla ok balancenla no porque estamos dejando una pierna arriba el otro lado de la cadera se va a se va a tirar no esa es la idea ok esa es la idea que nosotros con los mismos glúteos balanceamos vamos con la otra pierna 3 2 1 venga ahí balanceo esta pierna un día me preguntaron qué pasaría si la dejo acá arriba si la dejo guindando si la dejo estirada mi gente esta pierna no importa ok pueden hacer movimientos para seguir trabajando aquí a nivel muscular con la otra pierna y todo pero lo que me importa es trabajar esta parte de nuestro glúteo ok pausa vamos a levantar la cadera abrir y cerrar piernas ok abrir y cerrar piernas listo ahí cierro completo y aprieto mis glúteos cuando hago venga ahí muy bien muy bien muy bien lento tranquilos tranquilas estamos activando nada más muy bien ok pausa bajo la cadera ahora vamos con la pierna derecha vamos a subirla vamos a subir esa pierna derecha y bajarla listos go ahí muy bien a tope mi gente venga más lento más lento estamos al 25% estamos apenas apenas entrando en calor el talón la pierna ok ok cerca cerca a nuestra cadera ok porque estamos en las primeras rondas entre más lejos esté el pie de la cadera mucho más activa los glúteos pero yo les voy diciendo qué hacer ok ahora pierna izquierda levantamos go despego la pierna del suelo y empujo ok despego la pierna del suelo y empujo muy bien muy bien muy bien muy bien sigo ahí pausa muy bien descanso alejo las piernas un poco más un poco 3 2 1 go arriba ok esa cadera la quiero arriba a una altura media ok ni tanto todavía no me apreten esos glúteos solo vamos a subir la cadera hay gran diferencia gente entre subir la cadera y apretar esos glúteos ahorita estamos subiendo cadera nada más baja ok descanso recupero los pies cerquita vamos otra vez con el primer ejercicio para terminar la primera el primer set de 25% bien a recuesto bien recuesto mi espalda baja la descanso subo recuesto subo bien pausa vamos la otra pierna pierna derecha hacia arriba y mantengo arriba ok igual subo la cadera no apretó los glúteos todavía ahí ahí apenas la estamos activando venga y bien pueden notar ustedes que cuando hacemos este tipo de ejercicios con solo una pierna hay un poquito de inestabilidad cambio de pierna entonces hay que ajustar esa inestabilidad también con nuestro abdomen ok también con nuestro abdomen se ajusta esa inestabilidad apretan ese abdomen y ahí poco a poco vamos añadiendo activaciones musculares alrededor de todo nuestro cuerpo ok quédense por ahí quédense por ahí esa cadera todavía dejenla ahí perfecto estamos activando vamos con cadera arriba abrimos y cerramos las piernas vamos tres dos uno go ok muy bien muy bien muy bien ahí excelente excelente estamos a tope bien bien sigue 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 excelente intensidad intensidad baja mi gente intensidad baja bien sigue ahí sigue ahí sigue ahí bien venga venga pierna derecha arriba y bajo arriba y bajo venga arriba y bajo venga sigue 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 bien pausa pausa vamos saliendo del primer set que es del 25% las primeras dos rondas pierna izquierda go bien bien respiro mantengo la respiración que no se agiten que no se agiten que no se agiten ok venga ya se van sintiendo esas piernitas verdad activando a tope me encanta vamos con las piernas más afuera perfecto subimos en tres dos go muy bien muy bien ahí aguanto aguanto excelente piernas alejadas muy bien gente muy bien venga seguimos pausa ok ok vamos ahorita al 50% ok 50% vamos a meterle un poquitito más de intensidad subo y bajo la cadera go bien ahora despego las piernas del suelo cuando pongo mi espalda baja ok despego las piernas del suelo cuando pongo mi espalda baja ahí venga seguimos lento pero ya estamos metiendo este empuje de piernas pausa excelente vamos a subir sostener con nuestra pierna derecha listos listas go muy bien metan esa tensión en todo nuestro core todos nuestros abs no dejen caer esa cadera no dejen que se desbalance desbalance venga sigo apretando muy bien muy bien muy bien bajo cambio de pierna ok dice tres dos go muy bien muy bien sigo sigue ahí sigue ahí pausa bien descanso descanso ya se va activando su glúteo venga tres dos uno caer arriba abro y cierro muy bien muy bien abro y cierro estamos a tope sigo despego 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 siempre esa pierna despego despego siempre esa pierna go ahí muy bien venga subo un poco ese suelo pausa muy bien piernas al suelo piernas al suelo un poquito pierna izquierda la centramos tres dos go muy bien venga 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 muy bien empujo ese suelo go go que bien trabajar glúteos ahí está mi gente venga ahí pausa pausa vamos cadera arriba piernas alejaditas tres go muy bien eso es un hold estoy ahí sosteniendo nada más venga respiro piernas afuera sostengo sostengo aprieto muy bien sigo sigo tres dos descanso muy bien mi gente vamos a cerrar el 50% pasamos a un 75% mucho más intenso sostengo mi cadera arriba uno dos bajo ok subo uno dos bajo subo uno dos bajo muy bien sigo reposando la cadera dos bajo ya no subo las piernas ok me siguen bajo muy bien vamos a ir cambiando varios estímulos ok nada más me siguen pierna derecha arriba ok tres dos go más bien pierna derecha en el suelo perdón seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí seguimos ahí pierna derecha arriba pierna izquierda abajo salgo go muy bien muy bien mi gente quedo ahí aprieto aprieto venga vamos saliendo de la ronda número 4 dice sigue sigue aprieto bajo 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 vamos piernas arriba y abro y cierro piernas tres dos uno arriba go bien sigo ahí sigo ahí sigo ahí mi gente abro y cierro estamos activando a tope venga esa cadera vamos a empezar a exigirle un poquito más vamos a empezar a subirla en la próxima ronda que viene bien pausa bajo bajo ahí excelente venga pierna derecha empujo go ahí muy bien muy bien busco una activación máxima cuando subo ok vamos activando de una vez ahí activación máxima cuando subo ahí aprieto sus glúteos ya no estoy solo subiendo esa cadera sino que también estoy apretando ese glúteo hasta arriba pausa muy bien venga seguimos seguimos tres dos uno cambio muy bien muy bien despego esa pierna del suelo uno muy bien muy bien sigue sigue venga uf venga segunda semana a tope venga vamos piernas alejaditas de esa cadera arriba arriba go me preguntaron coach reto 30 son los fines de semana también no me importa si es navidad si es de enero febrero martes domingo si empezamos todos los días 30 días seguidos 30 minutos in a row come on venga pausa uf vamos a hacer la primera ronda al 75% tomamos agua y seguimos venga cadera arriba y abajo ahora si levanto esas piernas go estamos ya al 75% ok quiero que busquen ese punto máximo arriba donde aprieto sus glúteos go ahí donde aprieto sus glúteos levanto las piernas bien al levantar las piernas estoy buscando que nos despeguemos del suelo y volvamos a empujar el suelo con más fuerza ok pierna derecha aguanto venga ok levanto quédense ahí como en una altura media como lo que hemos venido haciendo y vamos a estirar en 3 2 1 contraigo 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 vuelvo a bajar vuelvo a bajar quedo ahí quedo ahí en una altura media 3 2 1 empujo 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 vuelvo ahí descanso está la cadera ahí altura media y después hacemos una hiperextensión de cadera ok venga pierna izquierda 3 2 1 go ahí altura media altura media 3 2 1 empujo empujo aprieto sus glúteos bajo 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 relajo muy bien muy bien empujamos en 3 2 1 empujo 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 descanso bien bien ya estamos entrando al 75% ya sus glúteos se empiezan a sentir un poquito más venga cadera arriba 3 2 1 go abrimos y cerramos bien 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 aprieto sus glúteos ok ahora quiero que concentren el movimiento en apretar esos glúteos durante todo el ejercicio yo sé que la cadera está arriba ya eso lo tenemos como automático ahora quiero que aprieten esos glúteos vamos bien bien vamos de una vez gente venga pierna derecha bajo y subo 3 2 go bien despego esa pierna despego esa pierna del suelo aprieto ese abdomen cuando subo venga sigo sigo go 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 venga ah pausa uff muy bien muy bien vamos pierna izquierda en 3 2 centro 1 go ahí vamos vamos despego esa pierna despego esa pierna y pateo y sigo y sigo pausa ay 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 mi gente muy bien piernas afuera de esa cadera bien bien lejos 3 2 go subo 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 aprieten esos glúteos no solo me extiendan esa cadera aprieto aprieto esas nalgas venga go muy bien muy bien sigo bien ay 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 quedo ahí quedo ahí se los prometí pequeña pausa uff muy bien gente hidrantense tomen agüita aprovechen porque vamos a tope ok por la ronda que se viene vamos a tope a todas las piernas hasta que me suda oigan terminamos de acá y vamos con la ronda número esta siguiente esta es la última ronda que es la número 6 del 75% y pasamos a dar el 1000% ok como se sienten ponganme por ahí en los comentarios están vivos están vivas como sienten esos glúteos sus glúteos ya arden ya se siente cuando ya uno se pone de pie y ya lo siente ahí pues es ahí mi gente venga no nos enfriemos go cambiamos de lado ok para hacerlo un poquito más dinámico si estaban viendo en el mat para allá ahora vamos viendo si estaban viendo para allá ahora vamos viendo para allá ok listos listas venga para acomodarme que la cámara se vea a tope ahí estamos dicen cadera subo y bajo go venga muy bien subo esas piernas empujo subo esas piernas empujo muy bien mi gente go 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 ahí ahí venga bien muy bien muy bien vamos pierna derecha y sostengo en 3 2 go muy bien sostengo 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 muy bien ahí estamos ahí estamos a tope venga bien bajo bajo y les tengo una buena noticia mi gente vamos con la izquierda mientras se las digo 3 2 go arriba esta rutina es de 28 minutos y como el recto 30 todos los días es de 30 minutos lo que vamos a hacer al final va a ser un pequeño finisher como de un minuto y medio para completarlo porque esta rutina es como de 28 minutos 20 40 30 segundos por ahí exactamente bajo así que al final vamos a hacer un finisher y y después de la ronda octavo si nada más me siguen ok nada más me siguen el ritmo arriba cadera esta rutina alrededor son creo que si no me equivoco son 28 minutos y 40 segundos ok entonces vamos a hacer un mix de varios ejercicios y ahí les voy a decir que vamos a hacer por un minuto y medio para poder completar la media hora ok bien bajo 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 esa cadera venga pierna derecha arriba y abajo 3 go bien 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 venga venga subo subo gente cuando estoy empujando aprieto ese glúteo ok aprieto ese glúteo ya solo subir la cadera no es suficiente ok venga también quiero que enfoquen el movimiento en apretar ese abdomen ok en apretar ese abdomen llevarlo también esos lumbares que no me los aflojen izquierda 3 2 go muy bien muy bien se viene la ronda tausen cuidado porque van a haber varias variaciones en todos los ejercicios venga venga sigo sigo todavía no hemos entrado venga bien pausa pausa piernas alejaditas aléjenme esas piernas 3 2 1 go venga arriba ahí aguanto aguanto vamos a entrar a la ronda tausen la que todos y todas estábamos esperando mi gente venga donde no se da al 100 se da al 1000% o sea tausen porcent venga ahí bajo muy bien primer ejercicio vamos a hacerlo con solo los talones ok no quiero que pongan las puntas de los pies 3 2 go no quiero que pongan las puntas de los pies despego empujo con los talones despego empujo con los talones venga solo talones solo talones sin punta venga aprieto esos glúteos bajo go pausa same vamos con lo mismo pero nada más que con puntilla vamos a empujar con la puntilla y vamos a levantar ok solo puntillas estamos de puntillas estamos de puntillas sostenemos con la pierna derecha a tope venga sostengo sostengo de puntillas sostengo de puntillas pero enfoco mi movimiento no empujar la cadera cuidado enfoco el movimiento en mi rodilla no como la puntilla pero muy bien el movimiento es alzar mi cadera en 3 2 cambio de pierna muy bien muy bien gente vamos seguimos a tope seguimos a tope empujen esa cadera balanceen aprieto el abdomen venga sigo sigo pausa al suelito ahí solo talones solo talones abro y cierro esas piernas go solo talones solo talones venga muy bien muy bien 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 aprieto subo aprieto subo venga pausa uff sus glúteos que descansen ahí en el suelito venga pierna derecha arriba solo con el talón 3 2 1 go solo con el talón esa pierna derecha a tope venga un día me dijeron coach yo no puedo hacer la rutina acostada desde la cama yo no puedo hacerla no me quiero levantar perfecto le mandamos este workout de 30 minutos no se me levante quédese ahí acostadita venga pierna izquierda go go solo talón seguimos same rule go y 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 ya le estamos metiendo más intensidad ok conmigo esa intensidad piernas afuera 3 2 1 go vamos a elevarnos en puntillas en 3 2 1 no yo sé que es difícil apenas apenas los talones están ahí casi tocando el suelo aprieto esas pantorrillas venga aprieto esos glúteos espiro esa cadera yo estoy quemado a tono ah bien uff mi gente última ronda vamos a tope venga solo talones solo talones que la espalda ni que los glúteos toquen el suelo ok que no pueden tocar el suelo no pueden tocar el suelo estamos subiendo y bajando que no toquen el suelo que no toque el suelo subo y bajo pero que esos glúteos ni que la espalda toque el suelo ok y si lo toca que sea raspadito boom y subimos de una vez pierna derecha arriba 3 2 1 go pierna derecha abajo ok quedo ahí quedo ahí estoy subiendo y bajando pero quedo la cadera arriba dejo la cadera arriba subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando dejo esa cadera arriba ah vamos hago este bump hago este bump bien pausa hago este bump subo y bajo subo y bajo pero estoy todavía arriba no es subir y bajar es subir y bajar ahí arribita venga cambio de pierna subo y bajo subo y bajo hago este bump esos son unos bumpers venga 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 dejo la cadera arriba dejo la cadera arriba dejo la cadera arriba estoy bajando un micro esa cadera venga subo y bajo subo y bajo subo y bajo aprieto ese glúteo go ah pausa muy bien muy bien vamos a hacer lo mismo con la cadera arriba y abro y cierro las piernas tres dos uno go muy bien muy bien sigo ahí sigo ahí aprieto aprieto excelente gente excelente dice sigo 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 ah últimos tres ejercicios últimos tres ejercicios venga subo y bajo subo y bajo pero no toco el suelo no toco el suelo venga no toco el suelo no toco el suelo no toco el suelo empujo y si lo tocan que sea raspadito apelitas venga sigo 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 ah vamos vamos pausa ay 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 cambio de pierna 3 2 1 go bien dice dice mantengo el pump mantengo el pump solo talón solo talón dice dice sigo 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 pausa ah te amodio hashtag te amodio venga piernas hacia afuera y dejo la cadera la subo y la bajo la subo y la bajo subo y bajo cadera subo y bajo cadera ahí pequeñito 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 pequeñas reps sigo sigo recuerden viene la sorpresita así que no se me vayan quedo ahí arriba quedo ahí arriba todavía no terminamos hold 3 2 1 solo una pierna bien alejada bien alejada esa pierna sigo sigo tenemos que completar esos 30 minutos cambio en 3 2 1 cambio de pierna igual alejadita alejadita venga venga siguen conmigo siguen conmigo siguen conmigo tenemos que completar un minuto y medio un minuto y medio venga 3 2 1 piernas juntas más cerca de la cadera pero súper hiper extensión de cadera aprieto esos glúteos a tope quedo quedo subo en 3 2 1 go subo bajo subo con las piernas 2 go vamos 5 reps conmigo 1 2 3 4 5 y quedo arriba 5 y quedo arriba cambio en 5 4 3 2 1 puntillas puntillas ay 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 que delicia mi gente venga venga terminamos con talones en 5 4 3 2 solo talones solo talones 15 segunditos 15 segunditos 5 7 8 subo y bajo subo y bajo pequeñas reps 5 4 3 2 10 segundos 10 9 8 7 6 5 pequeñas reps pequeñas reps vamos otra vez 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 pausa yay yay hashtag te amo odio mi gente te amo odio que es este amor y odio se los juro que me van a más amar que odiar cuando ese jeans no les quede cuando vayan con ese bikini hombres cuando sientan esos glúteos a tope que ese jeans se les ve así bien talladito uff mi gente fue un honor que no se despeinó en esta rutina no tanto pero por estar ahí en el suelo pero mi gente fue un honor haber compartido con ustedes esta rutina de glúteos a tope ok recuerden mañana día 9 vamos a ir al 1000% no me aflojen mañana día de 9 después de día 9 tenemos día 10 recuerden 5 10 15 20 y 25 ok es rutina de cardio dance entonces vamos a tener un cardio dance mucho más intenso de igual manera les voy a dejar una rutina alternativa en los comentarios pero les digo hagan la rutina de cardio dance cardio dance es parte del programa la rutina alternativa nada que ver con el programa es una rutina para que suden y saquen el día Ricky es que yo no bailo es que yo no bailo mi gente no es ni tanto baile no hay que tener tanta destreza y también cardio dance es por varios motivos primer motivo para que ustedes no se cansen de verme ok vean otra persona y también hagan algo dinámico pongan musiquita se alegren bailen muevan caderas hagan algo diferente cami es una excelente coach y que ustedes hagan algo diferente que se salgan de la rutina ok que se alegren que suden que disfruten que gocen que pongan la música a tope en el video y después vuelven conmigo un poquito más estructurado de que vamos a trabajar aquí zona muscular o algo pero la idea es que esos días cambiemos el ritmo de las cosas ok pero sigamos moviéndonos de una manera diferente entonces hagan cardio dance a tope día número 10 y mi gente recuerden lo más importante es dar el 100% es dar el 1000% nos vemos